Buenos días o buenas tardes, no, buenos días todavía, que leches. Hoy es domingo 15 de octubre y estaba haciendo un recesillo para tomarme un poquito de... pago con un biscote y un vaso de Coca-Cola para animarme un poco y me está costando un montón estudiar. Es el tema de partidos políticos y es bastante... más que nada porque estoy un poco saturada de la situación política de España, entonces tener que estudiar esto es como, por favor, señor llévame pronto. Estaba hablando ayer con mi madre y le he comentado que quizá debería un par de tardes a la semana ir aquí a la biblioteca de mi pueblo porque es una biblioteca muy chiquitita, casi nadie la usa y la chica ya me conoce, aparte por los montones de donaciones de libros que hago porque estuve mucho tiempo estudiando allí, en verano y demás, entonces la chica ya sabe quién soy y me mima mucho, ¿para qué mentir? En verano me acuerdo que hacía muchísimo calor y no ponían el aire acondicionado desde la biblioteca porque casi no había gente, siempre me decía, si tienes calor, si te agobias, lo que sea, dímelo, te abro un aula para que estés más concentrada y te pongo el aire acondicionado, así que estoy como una rena en realidad. Y la verdad que estaba pensando y quizá para desconectar un poco de estar siempre metida aquí en el opozulo quizá así vea cómo me cunde fuera, no quiere decir que siempre me vaya a trasladar fuera pero sí que es cierto que quizá me ayude un poquito además ayer me compré Isistucci que les enseñé, no soy Isistucci en realidad, es una bolsa de maquillaje de Primark me encanta porque es como rosa dorado con holograma, con holográfico ahí, es como what y la cremallera está pintada en rosita dorado, no se ve muy bien En fin, voy a seguir un ratito estudiando y a ver si se incunde que es que ahora mismo llevo toda la mañana nada más que pensando en plan de me apetece ponerme la bata, enroscarme con una manta en el sofá y ponerme a leer, sin fin pero no puedo, no puedo y odio esa sensación de querer leer y no poder Buenas tardes, esta mañana después de estar un poquito estudiando he recogido y he limpiado uno de los cajones que tiene mi mesa de lateral, he tirado un montón de papeles que no necesitaba o cosas que no utilizaba y que no sé por qué estaban ahí he limpiado un poquito la mesa, he quitado la cestilla que tenía y he unificado por un lado todos los ratuladores todo lo que considero que necesitaba lo he metido en mi nuevo estuche que si queréis y si os interesa pues os haré un que hay en mi estuche Opposition Edition, he tenido el normal de la universidad el del posgrado y ahora el de la oposición cada uno es distinto, os lo aseguro y este hoy que he hecho un paro lo he bajado por un mechero para poner velitas porque es algo que me encanta y me relaja y he dejado de hacerlo últimamente y me he dado cuenta de que al principio tenía costumbres muy buenas pero a medida que haya pasado el tiempo me he vuelto más perezosa y una idea será poner velas estoy imprimiendo los documentos para una cosa de una reclamación de una amiga voy a darme un griego a esta achatela me he dado cuenta de que hace calor fuera y aquí lo puso lo tengo, estoy entre frío y calor parece una señora menopáusica, de verdad si me pongo la bata hace mucho calor, obviamente si me la quito tengo frío porque voy con una camisa estirante y los pantalones cortos pero si le pongo un pieza más alta tengo calor entonces estoy como en ese limbo de no sé ni qué temperatura corporal tengo en cualquier caso sobreviviré, espero quiero dejar cuantas más cosas hechas mejor para poder leer un rato que me apetece muchísimo aunque bueno y para hacer arteos picnic que lo llamamos en mi casa y es poner cosas de picoteo y pues nos abrimos, hacemos una peli nos tomamos una copilla o lo que sea en familia quiero por lo menos terminar el tema 20 si no me da tiempo hacer el test del tema 33 que tenía previsto para hoy, bueno me da un poco más igual entre comillas porque tengo más tiempo para hacerlo pero quiero ir a tema por día para que pueda entrar en mi cupo planeado de 4 temas a la semana buenos días, hoy es 16 de octubre lunes me he levantado hoy una hora un poco más tarde normalmente me he levantado a las 7 hoy me he levantado a las 8 porque me acosté a ir tarde y estaba cansada y la verdad es que tenía puntos graciosos y la verdad que sí que es cierto que es un poco humor negro pero me pareció un pelín flojilla en cualquier caso me pareció entretenida tienen puntos muy graciosos, eso es cierto tengo que irme en un ratito o sea, sobre las 11 y media en una hora y 45 minutos tengo que ir a vestirme porque voy a llevar a Oriol al médico al traumatólogo a Majadahonda donde lo operaron así que bueno, no creo que no me cunda mucho la mañana espero que en esta hora y tres cuartos me dé tiempo a leer veis o rayar el tema 34 que sería el tercer tema de la semana voy a muy buen ritmo estoy cumpliendo el objetivo de un tema por día tengo que poner hoy a editar el vlog por la tarde o a última hora tengo que hacer las diapositivas del viernes para no ir tan agobiada y algo que iba a contaros yo ah, he vuelto a mi rutina he hecho elíptica esta mañana he luchado he desayunado joder, si no te hablas que me he luchado porque tengo el pelo como raro como si un bajoso ay, que sueño y tengo la sensación de que últimamente tengo muchísima sed no sé si es que me he acostumbrado a beber agua y ahora mi cuerpo me pide más agua pero tengo mucha sed tengo una to the list bastante ambiciosa aunque yo creo que la cumpliré cuando me pongo soy bastante productiva he de decir me he dado cuenta de que mis vlogs se basan en yo hablando a todas horas hablo mucho pero en parte para mí es como escribir un diario esto es un ejercicio de constancia y me viene bien como me paso muchas horas sola tengo la sensación de que no socializo así que es una forma de socializar ya estoy lista para irnos al médico la verdad que me voy a dejar el pelo aquí en una pinza porque la pinza no sube demasiado y no me queda creo que no me queda mal del todo voy la verdad que bastante simple con mi camiseta de coca cola mi chaqueta vaquera unos pantalones negros y mis vans desteñidas que las amo y llevo unos calcetines de triqui no sé, ¿le veis ahí a triqui? bueno, en mi bolso, obviamente así que me voy a lavar los dientes y nos vamos por lo menos me ha dado tiempo a leer y subrayar el tema y subrayar el tema Bueno, pues ya estoy en casa Ya he puesto por fin el pijama en mi camiseta Y yo también llevo unos pantalones de triki Hoy voy muy triki Le han quitado las grapas a Oriol Y le van a dar 2-3 semanas de rehabilitación más o menos Así que todavía tendrán casi un tiempo más Y ahora estamos esperando que lleve mi madre para comer E irme a estudiar Bueno, primero a rescatar un poquito y luego me iré a estudiar Y luego quedé en Italia un ratito O me echaré una cabezada, ya veré En cualquier caso, esta tarde me espera una tarde y la Argentina Para remontar Algo que me ha fastidiado mucho en el hospital Es que nos han hecho ir El médico ha sido súper puntual Nos ha atendido ahí media Que era la hora que teníamos, 12 y media Y luego nos ha dicho Bueno, según ha entrado es que casi nos hemos sentado Y ha dicho, bueno, todavía tienes las grapas, ¿no? Voy a ir a la sala de curas Que te las quiten y ya vuelves Y te le echo un vistazo Hemos ido a la sala de curas Hemos preguntado en el puesto de control En plan de, mira, nos ha mandado a curas Estaba dicho, bueno, preguntad si hay alguien fuera y esperad Pues nada, hemos esperado No había nadie fuera Por lo que no hemos hecho preguntar a nadie Hemos estado esperando y esperando y esperando Y nada, no había manera Y ya ha vuelto a entrar en plan Oye, mira, llevo 20 minutos aquí esperando Y aquí no, ni viene nadie Ni nadie le entra Entonces, sí, 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 no te preocupes Y vendrán ya Pero lo que no puede ser Es que nos tengáis 20 minutos esperando Porque bien rogáis puntualidad Pero luego El médico es puntual Pero vosotros, las enfermeras Hacéis lo que queréis Vamos a seguir a mi madre Que me muero de hambre Que no he tomado media mañana Hoy, como habéis visto He empezado el día estudiando un montón La verdad Pero luego he perdido fuelle Hacia media mañana Y ya no he sido capaz No me ha acondido nada, nada A la mañana Así que Iba a acompañar a Oriol El médico Y al dentista Pero yo ahora me voy a meter en la ducha Y me voy directa a la biblioteca A ver si allí me aconte Más Porque en casa estoy como súper distraída Y no sé si es porque estoy agotargada De estar aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya estoy con la bata Y con el pijama puesto La verdad que me acudió bastante La tarde en la biblioteca Más de lo que esperaba Así que bueno Ahora voy a leer un ratito Que ya me lavo la cara Me lavo los dientes Y esas cosas Y me voy a dormir Que mañana Canto a las 5 Lo que quiero decir Que tengo parte del día Para repasar Bien Eso que veis Es Alison Queen O King Que es un youtuber Que descubrí Por accidente Viendo otro vídeo Se lo enseñé a Oriol Y le ha encantado Es un chico súper raro Creemos que es ruso O algo así Y es muy muy inquietante Escucharle Y darle Anyway Lo voy a leer Lo voy a leer Un chico súper raro ¡Gracias!